Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho amaraza Quiereme así con fernes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te quiero, negrona Que eres vida, mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho amaraza Quiereme así con fernes y mi amor Como yo a ti Dime qué es lo que te pasa Oye, qué temor tu pecho amaraza Quiereme así con fernes y mi amor Como yo a ti Si tú sabes que te quiero, negrona Que eres vida, mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener Tu gran querer Pero decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa Qué temor tu pecho amaraza Quiereme así con fernes y mi amor Como yo a ti Déjala que siga andando Déjala, déjala que siga Que siga vacilando Déjala que siga andando Un romance lo vive cualquiera Cualquiera en el fango Déjala que siga andando Sigue canalla rumbera Y sigue vacilando Déjala que siga andando Oye, oye, oye Que se siente que pare, está mirando Apreta-le no frente Cualquiera en el fango Cualquiera en el fango ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!